Por que la expresión va a estar en un momento en que no está por sonar Ahora Como se puede mirar A mi vida que se va Mientras pueda respirar, tengo que continuar Porque te quiero Yo te quiero Yo te quiero Hasta el final Vamos a bailar Abra un paso señor A poco de todo Por esa morena Comparcada Hablamos una huella fuerte Y con mucha En el lugar Y con mucha ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 ¡Sennatural! ¡Suscríbete! 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 ¡Un aplauso! Y es por eso que te cantó Y es por eso que yo bailo Gracias por estar conmigo POR ti mi vida ¿Cómo no amarte si te llevo en el alma? Si eres parte de mi vida, mi pasión, mi pensión y después de que bailo ¿Cómo no amarte si te llevo en el alma? Si eres parte de mi vida, mi pasión, mi pensión y después de que bailo ¿Cómo no amarte si te llevo en el alma? Si eres parte de mi vida, mi pasión, mi pensión y después de que bailo